bienvenido al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy vamos con el arnold classic de la categoría open y la lista de competidores vamos allá vamos a comenzar mencionando uno de los culturistas que más me hubiese encantado ver estoy hablando de carlos zomas júnior este pedazo de culturista que tiene una densidad brutal no ha podido llegar a tiempo por equis circunstancias y no se va a presentar al arnold classic de brasil pero estaba claro que joder verlo junto a god vito y también rafael brandao hubiera sido la me da pena porque joder este tipo de culturistas aunque se sabe que es difícil que ganen competiciones importantes porque bueno no vienen al 100% de condición no es no tienen tanta tanta calidad como otros pero esa masividad esa densidad y esa cantidad de músculo gusta mucho ver además que este culturista mantiene una cinturita mínima para la cantidad de músculo que tiene y se asemeja en algo también a god vito es otro de los que se presentan que hablaremos más adelante de él y que tiene un físico de la re hostia y me lamento muchísimo de que este hombre no esté ahí compitiendo con estos dos de verdad pero bueno vamos a pasar al siguiente atleta ahora mismo que no os engañe este vídeo que el físico no es muy agraciado la estructura tampoco pero es un competidor que en competición ya lo estáis viendo cambia mucho que este tío cuando seca tiene muy buenos cortes muy buena profundidad no tiene ni el mejor de los post en ni la mejor de las estructuras pero ojo que tiene músculo y todo lo que tenga músculo encima de un escenario gusta aquí tenemos a nuestro colega jefferson santos y bueno con los otros que viene ahora puede haber una batalla también más o menos curiosa pasamos a carlos andré un físico más agraciado en cuestión de estructura el músculo muy redondo la parte superior a mí me gusta bastante me recuerda así un poco bueno un poco que tiene aires a lo nazan dias a las piernas las veo un poquito más rezagadas que la parte de arriba pero la parte de arriba muy estético muy redondo y cuidado con la espalda que tenemos este tío que lo flipas lo que pasa que es que sus isquios desde luego no son sus puntos fuertes y ahora como estoy viendo mejorando el punto cambio una auténtica barbaridad tiene algo raro en el pecho izquierdo no sé si una rotura o alguna pollada extraña pero de frente por lo menos tiene un frame bastante chulo y estéticamente mola además el músculo este redondo profundo simula verlo lo que pasa que también tiene un dorsal alto el abdomen tampoco es muy allá porque el abdomen hay que decir que es bastante plano y luego me resulta muy raro que con la buena pierna que tiene de frente y el aparente buen glúteo también que tiene porque todavía le queda un punto de competición no tenga nada de isquios es que no le veo nada completamente vacío y es una putada porque es un físico que pinta maneras y es una putada que no lo veamos tan completo yo creo que a medida que pase el punto de competición el glúteo al menos se le va a ver bien pero es que eligió no se lo veo por ningún lado macho y eso sí que le va a penalizar bastante respecto a otros competidores mucho ojo mucho ojo con este competidor que está grillado pero cuidado la calidad muscular que tiene este chico impresionante un perfil brutal la pose de trices todavía no me gusta mucho en sí el posi no es que me guste especialmente pero vaya densidad que tiene el algo que tiene este culturista y no tenían los otros es ese aspecto duro de la piel cuando sale en condición me gusta mucho ese tipo de densidad que tiene sobre todo cuando lo veáis ahora mismo en el siguiente vídeo con ese punto de competición vais a flipar lo que cambia su físico y este atleta es uno de esos atletas peligrosos que como no te presentes en punto te pongas al lado de él y te vaya comiendo pose a pose puede ser bastante peligroso y eso que os estoy enseñando ahora las más complicadas pero fijaros en el perfil de pierna qué pedazo de locura de muslo que tiene y encima como os he dicho esa piel que cuando se que más va a ser granítica efectivamente ahora mirad esta pose de espalda que parece una mierda tiene un problema en el gemelo izquierdo bastante grave ya que ahí no tiene el gastronemio interno pero fijaros cómo cambia estando en buen punto y cuidado no me gusta el posting que tiene pero es esa piel en la espalda es buenísima y eso en el escenario como digo como los otros no se presenten bien en punto cuidado que pueda hacer un destrozo a cualquiera que esté por un nivel por encima en cuestión de músculo pero ya os digo la calidad es muy buena la de este atleta y ahora quiero que sepas una cosa como entrenador y nutricionista me dedico a ayudar a la gente a lograr a su objetivo con el físico en mi página web www.selnota.es tienes mi formación los servicios que ofrezco y el formulario de contacto para que me preguntes cualquier duda referente a mis asesorías si quieres lograr tu objetivo no dudes en contactar conmigo bueno 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 uno de los favoritos tonio barton uno de los culturistas que tienen unas formas muy bonitas también cortes muy simétricos hay ciertas cosas que si no no voy a obviar porque hay ciertos detalles que si me mosquean yo la piel y la movilidad del músculo le veo en algunas zonas algo raras me recuerda en algunas zonas a sound clarida y bueno cuando él se presenta muy condicionado cambia bastante esto no se le ve pues como a otros culturistas que utilizan más cosas locales pero si el hombro por ejemplo si le veo con bastante poca movilidad no vamos a lucubrar sobre ciertas cosas pero sí vamos a decir que de momento el físico que se presenta es bastante bonito de ver sobre todo porque nos recuerda en cierta manera a dexter jackson en algunas poses tenemos que comentar que el bombeo que tiene en el cuadríceps es bueno las inserciones son profundas la parte de arriba a mí me gusta mucho pero no no es hasta el punto de competición cuando se le ve bien y depende este es otro de los culturistas que depende mucho de lo que es la condición porque las formas son muy bonitas pero el punto de competición es en este obligatorio la espalda también es completa es que es un culturista con pocos fallos además la espalda me gusta mucho porque tiene mucho relieve es densa y también muy definida por eso es un culturista a tener en cuenta pero claro falta ese tamaño que pueden llegar a tener otros competidores y eso pasa con el tiempo a mí no me parece un culturista masivo pero uno de los más estéticos desde luego y aquí tenemos otro de los favoritos a vital y gol nico o más conocido como guzbito y guzbito tiene una estructura señores brutal al igual que una cantidad de músculo acojonante creo que todavía todavía le queda ese pelín de madurez aunque las piernas son una locura en competición parece una salvajada creo que también tiene uno de los de las mejores estructuras hoy por hoy en el mundo del culturismo y que junto a tonio barton y rafael brandao van a estar luchando por ese top 3 que va a estar que te cagas recordamos que guzbito ha tenido unas mejoras bastante considerables y siendo la estructura uno de sus puntos fuertes veamos en algunas cosas que ha mejorado a pesar de que no tenemos la mejor de las luces ni tampoco los tintes y esas cosas el cabrón ha ganado tamaño y conserva la cintura tengo que comentar que el post y no es su punto fuerte desde luego y que le vendría bien un buen repaso pero si se le ve más maduro más masivo y que veremos a ver cómo controla esa cintura porque no me está gustando el post in que estoy viendo me gustan las mejores las mejoras que tiene referente al físico y le veo pues eso más rajado y estos son fotos de instagram que también tiene filtros y polladas de esas pero bueno podemos intuir cantidad de cosas y si yo veo que al menos el abdomen parece ser que se ha marcado un poco y estas poses me parecen acojonantes sobre todo la pose de doble bíceps en esta última creo que ya si muestra un poquito más sus cartas y creo que va a estar en una condición bastante buena para hacerle frente a brandado y esta forma bus es difícil debatir así que brandado tampoco va a tener tan fácil finalizamos esta presentación de competidores con el favorito para llevarse el arnold classic de brasil estamos hablando de rafael brandado yo personalmente creo que si es muy posible que se lo lleve a pesar de que gustito tiene más estructura o más aspectos de culturista puro brandado todavía tiene esa estética a pesar de que ha ganado muchísimo tamaño pero conserva esa estética que le ha caracterizado siempre como habéis visto su evolución ha sido una pasada no de las más rápidas pero ha tenido muy buena evolución y este año se ha dado un paso de tamaño manteniendo muy buena calidad y creo que gustito lo tiene algo complicado contra brandado ya os digo para mí le veo más completo porque todavía sabe suplir bien esos fallos que tiene en cambio vital y vamos a decir que es un culturista tierno que está empezando y a medida que pase todavía más tiempo cuidado pues que va a ser un digno rival y va a estar en el top mister olimpia seguro top 10 que nos quepa ninguna duda y muy posible top 5 también sin ninguna duda si todo evoluciona como tiene que evolucionar porque la cantidad de músculo que tiene un vito es muy buena tiene también muy buena calidad mucha masa conserva la cintura pero en una batalla encima del escenario no es sólo eso tienes que saber enseñarlo saber el cómo controlar toda la musculatura saber enseñarla ocultar tus puntos débiles y todavía algún vito en eso le faltan tablas en cambio brandado ya tiene su escuela ya es un tío que ha pasado por mister olimpias y que en ese aspecto pues tiene un pasito por delante de lo que es guzbito como hemos comentado uno de los puntos a favor de guzbito desde luego es el tamaño y esa estructura en equis tan bestia porque las piernas las tiene muy bombeadas pero esta profundidad de cortes que tiene brandado es algo que te lo dan los años y también ese control abdominal esa cintura es más bonita la de brandado bien controlada veremos a ver qué pasa yo desde luego por ahora me puedo posicionar un poquito por por brandado y eso que vital y al cubito me parece que es más bestia ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento y bueno colega si te ha gustado el vídeo si te ha molado ya sabes dale un me gusta suscríbete de la campanita tío y apóyame que así sigo haciendo vídeos y te traigo lo más relevante dentro del mundo del turismo nos vemos colega no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo un poco raro lo más que si necesitáis también sí que lo más te dejéis y se me escöpí de Gracias. 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 Nos vemos en el próximo.